No se muerden mis cosas. Te da un hueso para que muerdas. Oye, oye, a mi caso, te da un hueso para que muerdes mis cosas. Voy a enfadarme mucho contigo. Así, tu hueso. Él prefiere mis cosas. Buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Para los que no me conocéis, yo soy Isa. Y como digo siempre, pues si te gusta el contenido, suscríbete porque me queda así de poquito para llegar a los mil suscriptores. Que hace seis meses cuando empecé esto, yo ni me lo imaginaba. Así que, si decides quedarte, bienvenido y que me alegro un montón. ¿Qué os traigo hoy? Pues un vídeo con todos los regalitos de Navidad. Todos. Espero que no se me olvide ni uno porque me he hecho una lista. Así que, si no te los quieres perder, no te muevas porque empezamos. Os prometo que esta es la séptima vez que intento, la séptima o la octava vez que intento grabar el vídeo. O sea, no me deja de hacer nada. Tiene 40.000 juguetes, pero tiene que estar aquí mordiéndome el jersey que es nuevo y me lo va a destrozar. Y me estoy empezando a enfadar y mucho. Bien, vamos a empezar... Que no sé lo que ha cogido y me va a morder algo. Vamos a empezar con el vídeo porque si no al final se va a hacer de otros 50 minutos como el 80% de mis vídeos. Antes de nada, deciros. Yo sé que este vídeo crea muchísima polémica. Porque hay gente que piensa que es consumismo puro y duro y tal. Bien, a mí es un vídeo que me gusta muchísimo ver. Muchísimas de vosotras me habéis dicho por comentario que estáis deseando de verlo. Pues mirad, tengo un montón de vídeos en el canal. Para quien no esté de acuerdo con este, pues podéis disfrutar mucho con otros vídeos que tengo. Y a mí me hace mucha ilusión enseñároslo. Como os digo, a mí es un vídeo que me encanta ver. Y además hay cositas que son muy interesantes. Así que, si os parece, empezamos. Os lo voy a enseñar por grupos. Os lo quiero enseñar para que tenga un poquito de sentido lo que es Papá Noel, Amigo Invisible y Reyes. Excepto las dos primeras cosas que como son de la misma categoría, pues os las voy a enseñar juntas. Porque además yo tengo aquí mi cuaderno que he hecho todos mis deberes. Porque he apuntado todas las características para que sepáis un poquito por donde va el asunto. Lo primero que os enseño son estos dos perfumes. Este es el de Olimpia Intense de Paco Rabán. Y este es, a ver si lo digo bien, porque no se podía llamar patatas con carne o atún con un tomate. No, 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 no. Se tiene que llamar Givenchy, Litterbit. Yo y mi pronunciación. Bien, os cuento. Esto es, el de Paco Rabán es regalito de Papá Noel. Y el de Givenchy es regalito de Reyes. Los dos son regalitos de mi padre. Y como os digo, os voy a decir todas las características de estos perfumes. Porque yo los puse en mi lista de deseos. Porque sí, yo hago, no carta de Papá Noel, carta de los Reyes. Pero yo hago mi lista de deseos. Para ponérselo fácil a la persona que me tenga que regalar. Y por otro lado, pues así aciertan seguro. Aunque loco, siempre hay cositas que no te esperas, que no tenías en tu lista de deseos. Así que os cuento, porque estuve para poner en mi lista de deseos estos dos perfumes. Estuve un día cerca de dos horas en Primor. Que a aquella muchacha, yo le empezaba a echar humo a las orejas. Se le empezaba a poner cara de póker. Menos mal que llevaba la mascarilla. Y yo no la veía bien. Para luego decirle, obviamente, que no me iba a llevar ninguno. Porque era para ponerlo en mi lista de deseos. O sea, yo solo iba allí a oler dos horas. Verás, yo no quería elegir un perfume o poner un perfume en mi lista de deseos que me hubiesen dicho mi amiga, mi vecina, que le gustaba. Yo quería un perfume, que oye, que vale una pasta. Yo quería un perfume que tuviese personalidad. Que fuese con mi personalidad. Que tuviese carácter. Y que luego, sobre todo, que yo pudiese soportar. Porque yo tengo migrañas y no todos los perfumes los aguanto. O sea, que me costó dos horas. Sí. Aquella muchacha cuando le dije después de dos horas que ya sabía los dos que quería. Pero que no me lo iba a llevar. Casi me arranca la piel a tiras. Pogos también. Pero es lo que hay. Si os parece, empezamos con el de Papá Noel. Son regalitos de mi papá. No sé si os lo he dicho. Estos dos me los regaló mi padre. Y vamos a empezar con el Olimpia de Paco Rabanne. Es el Intense, ya lo he dicho, pero por si acaso, para que quede claro. Y os cuento. Este perfume se lanzó en 2015. Y os digo. Las notas de salida son jazmín, mandarina verde y flor de jengibre. Las notas de corazón son vainilla y sal. Y las notas de fondo son madera de cachemira, ámbar gris y sándalo. Os digo. A mí este perfume a lo que más me huele. Y por eso lo elegí. Es a vainilla, caramelo. Es una mezcla de vainilla, caramelo y sal. Y diréis, sal, sí, se percibe perfectamente ese olor a sal. Que fue lo que a mí me pareció. A mí me parece un perfume que tiene carácter. Un perfume súper sexy. Y un perfume que no deja indiferente. O sea, no deja indiferente. Me parece una verdadera pasada. Ese toque a sal que tiene es perfecto, perfecto. Elegí el tamaño de 30 mililitros. Porque quería ver un poquito cómo se comportaba. Porque esto sí que es un perfume que yo voy a usar en mi día a día. El packaging me parece una verdadera pasada. Y preferí el formato chiquitito. Y luego ya si yo me encuentro a gusto con él. Que veo a gusto, me refiero no al olor. Que ya sé que me flipa. Pero a ver lo intenso que es. A ver cómo se comporta en el día a día. Y entonces ya me cogeré el formato grande. Que sepáis que fue elegido por los hombres uno de los perfumes femeninos más sexy. Y sin ninguna duda, como os digo. Yo lo elegí por su carácter. Por ese toque a sal. Es un perfume sexy. La verdad es que me flipa. Me encanta. Y estoy feliz con él. Decidme si lo habéis probado. Y qué tal os parece. Lo voy a guardar porque si no me lo va a comer. Vamos con Litterdi de Givenchy. Esta es la edición Couture. Os cuento. Esto es una interpretación exclusiva a la alta costura. Y me parece que el frasco es... O sea, la elegancia hecha frasco. O sea, mirad qué cosa tan bonita. Tan elegante. Tan ideal. Este sí que lo cogí en 50 mililitros. Esto es un perfume que yo voy a usar en momentos súper, súper especiales. Y, o sea... Esto es un perfume... Os voy a describir en una palabra inolvidable. O sea, inolvidable. La persona que te huele con este perfume no se olvida de ti y de tu olor en su vida. Os voy a leer tanto las notas que tiene como la descripción del perfume. Porque me parece que encaja perfectamente con lo que yo sentí cuando lo olí y cuando lo tuve ya por fin en mis manos. Que pude olerlo y olerlo y olerlo. De verdad, la descripción creo que es clavadísima a mis sentimientos por este perfume. Os leo. Las notas de salida son pera y bergamota. Las notas de corazón son flor de naranjo, nardos y jazmín. Y las notas de base son patchouli, vainilla y vetiver. Y os digo... Su descripción dice que es un tributo a la feminidad poderosa, sexy, libre y atrevida. Es adictiva, osadamente elegante y sofisticada. O sea, literal. Este perfume es todas esas cosas. O sea, de verdad que me parece... Mi marido cuando lo ha olido, su reacción ha sido guau. Guau. De verdad es una pasada. Creo que tiene súper merecidísimo el precio que tiene. Pero sin ningún tipo de duda. Os iré contando las veces que lo use. Pero de verdad ya os digo que es como para mí esto es un tesoro. Y más que viene de las manos de mi papá. O sea, de verdad. De verdad. Bueno, mi marido le ha dicho a mi padre. Gracias Juan. Porque ese regalo también es para mí. Porque lo voy a disfrutar. O sea, de verdad. Es que no tengo palabras para definir lo que siento por este perfume. Bien. Vamos a seguir, si os parece, con Papá Noel. Y Papá Noel me trajo también, que no os lo voy a enseñar físicamente. Porque además lo tengo ahora mismo para lavar. Me trajo un conjunto de pantalón y jersey. Que habéis visto en... Me parece que en el vídeo anterior. No. En el anterior a ese. Me habéis preguntado además por comentarios. Es un conjunto de Pull&Bear. Venía también, me regalaron también un gorrito con dos pompones. Os voy a poner una foto por aquí de cómo queda. Y os voy a dejar también linkeados los links de todo lo que encuentre. Otra cosita que me trajo Papá Noel. Aparte del conjunto, el gorro y el perfume. Fue esto que además lo estáis viendo por aquí. Que es un humificador, brumificador, ultrasonico. Y os enseño por aquí. Esto podéis encontrarlo. Ahí que se va la luz y me acerco mucho. Esto podéis encontrarlo en Primor. Tiene un precio de 7,99. Y esto me ha encantado. O sea, me ha encantado. Yo es cierto que lo pedí en mi lista de deseos. Pero no específicamente este. Pedí uno. Me trajeron este. Lo tenéis por ahí. Es súper chiquitito. Quizá ahí lo estáis viendo más grande de lo que aparenta. Simplemente puedes utilizarlo solo con agua. Puedes utilizarlo con esencia. Y es una pasada. Os cuento. Para el precio que tiene. Que como os digo son 7,99. Tiene una posición. Posición no es la palabra. Una opción. Que es que echa la bruma. Con los, como veis, van cambiando los colores de lo que es el aparatejo en sí. Luego tiene otra opción. Que este va echando la bruma todo el rato. Continuamente. Luego tiene, o sea, esta opción que tengo puesta. Me quería referir. Luego tiene otra opción. Que va echando solo la bruma. Cuando cambia de color. Cambia de color. Echa bruma. Para. Vuelve a cambiar de color. Echa bruma. Para. Después lo tenéis también. Que echa la bruma. Sin ningún tipo de luz. Por si lo queréis tener en la habitación por la noche. Y os molestan las luces. Y luego tiene la opción de apagado. Completamente. Otra de las cosas que me ha encantado. Como os digo. Me ha sorprendido. No me ha encantado. Me ha sorprendido. Para el precio que tiene. Es que directamente tiene una capacidad para 6 horas. Y no te tienes que preocupar. En cuanto se vacía el agua. Se para solo. Bueno. De hecho. Os digo. Acaba de sonar el timbre. Con un pedido de primor. Y viene otro. Porque me ha quedado tan enamorada. Que quiero uno para aquí. Y otro para mi habitación. O para la de las niñas. Dependiendo de donde lo necesitemos. O donde nos apetezca tenerlo. De verdad. Encantadísima. Y os lo recomiendo muchísimo. Por el precio. Que tiene. Creo que. De papá Noel. Hemos. Terminado. Ahora si os parece. Os voy a enseñar. Mis regalitos. Del amigo invisible. El amigo invisible. Lo hacemos con mi familia política. Somos en total. 10. Los que participamos. Mis cuñados. Mis cuñadas. Mis suegros. Y de 10 personas. ¿A quién le tocó regalarme? Pues a mi marido. Suerte la mía. Que como ya tenía. Mi lista de deseos. Pues ha acertado seguro. Aunque os digo. Que me ha cogido. Unas cuantas cositas. Que yo no me esperaba. Os voy a enseñar primero. Las cositas. Que no me. Bueno. No me esperaba ninguna. Pero cositas que no tenía. En mi lista de deseos. Por aquí os enseño. Bueno no mentira. Esto sí que estaba en la lista de deseos. Estas dos. Os enseño por aquí. De Fancy Handy. Este gel corporal. De banana. Y es una verdadera pasada. Como huele. Este me eligió junto con mis niñas. Me dijeron. Papá. Papá. Le ha gustado mucho. Una de las veces que hemos estado en Trimor. Se ha quedado mirándolo. Así que. Sí. Pues me lo llevo. Y de verdad. Que tiene un pedazo de olor. Aunque mi niña me ha dicho. Que mamá. Es para compartir. Y lo vamos a usar las tres. Luego por aquí. Me regaló también. Este gel corporal. Es un gel de baño. Gelatinoso. Con coco. Sin parabenos. Sin siliconas. Ni aceite minerales. Es apto. Para veganos. Tiene una textura. Que es. No la apreciáis en cámara. Pero es una textura. Así súper gelatinosa. Esta no es como la mano loca. Esa de Tris Babel. Esto es. Esto se nota perfectamente. Que viene ya. Como es gelatina. Pero como deshecha. Como agradable. Y no puedo contar. Porque lo tengo todavía. Viene. Así cerrado. Herméticamente. Herméticamente se dice. Sí. Creo que sí. Viene cerrado. Entonces todavía. No lo quiero abrir. Pero creo que lo voy a disfrutar muchísimo. La marca es. Hollywood Glamour. Y como os digo. No os preocupéis. Porque os dejaré todos los links. En la cajita de descripción. De las cositas que encuentre. Y luego. De Amigo Invisible. También. Me cogió. Que esto sí que estaba. En mi lista. De deseos. De navidad. Por aquí. Os enseño. Esta base. De maquillaje. De Catrice. Es la. Tri Skin. Y esta es. Hidratante. Yo. Por mi tipo de piel. Siempre me he decantado. Por las bases. Con acabado mate. Pero es cierto. Que últimamente. Me va apeteciendo. Además ya tengo. Bastante más controlada. Esa grasa. Así que tengo. Mi piel. Sigue siendo mi piel. Pero está mucho más controlada. Ahora. Mi piel se nota. Más jugosa. Hidratadita. Vamos. Que ha cambiado. Por completo. Y me apetecía. Ya. Tirarme. A ver qué tal. Con una base. Hidratante. Puede ser. Que en principio. Como estoy acostumbrada. A primer matificante. Y base matificante. Pues puede que ahora. Siga con mi primer mate. Con la base hidratante. Para compensar una cosa con la otra. Pero me apetece verme la piel. No tan mate. Me apetece verla. Un poquito más jugosita. Va a ser la primera vez. Que yo utilice. Una base. De este acabado. Ya os iré contando. Y esta de Catrice. Tenía muy buenas reseñas. Son 30 mililitros. Y el tono que yo pedí. Es el. ¿Dónde está el tono? Ya no me acuerdo. Es el 046. Neutral Toffee. Que estuve mirando los testers. Y creo que se adapta. Súper súper bien. Al tono que tiene mi piel. Ahora mismo. En invierno. En verano. Quizás se me quede. Un pelín claro. Pero en principio. Para invierno. Es perfecta. Así que ya os iré contando. Iba a decir. El producto terminado. Mentira. Porque esto. De que yo lo acabe. Pues a saber cuándo va a ser. Pero en un favoritos. O en un primeras impresiones. Que quiero hacer. A ver qué tal. Me cayó también. En mi amigo invisible. La paleta de Catrice. Que tenía unas ganas. Esta es la de Caviar Gauch. Creo que se dice. Caviar Gauch. Y me parece. Vamos. Una verdadera locura. No le puedo quitar el plastiquito. Ah. Pero se aprecia perfectamente. O sea. Esos glitter. Ese glitter. Es un verdadero espectáculo. Son unos tonos. Que yo utilizo muchísimo. Porque son así. Unos tonos muy neutros. Que bien sirven para el día a día. Luego si le quieres dar. Un toquecito especial. Para ocasiones así. Más puntuales. Esos dos glitter. Me parecen un espectáculo. Pude testarlos. En tienda. Y de verdad. Es que es una verdadera maravilla. Y por último. De regalito. De amigo invisible. Como no. Un libro. Este también lo tenía. Le había echado el ojo. También lo tenía en mi lista de deseos. Y es un día de diciembre. Os contaré por Instagram. Que si no me sigues. Te lo dejo por aquí. Aunque es verdad. Que no estoy súper súper activa. Pero bueno. De vez en cuando. Os subo cositas. Mirad lo que me ha hecho. O sea. Me lo voy a cargar. Me lo ha mordido. No se nota mucho. Pero se nota arañado. Me lo voy a cargar. En fin. Que os contaré. Porque tengo muchísimas ganas. De meterle caña. Pero estoy acabando todavía. El de diciembre. No es lo mismo sin ti. Que también os hablé de él. Que me lo cogí. Para cuando fue Isa. Para el viernes negro. Por último. Vamos con las cositas de los reyes. Os digo. De las cositas de reyes. Solo en mi lista de deseos. Había una. Que es la primera. Que os voy a enseñar. Pero yo había pedido. Eso. Pero el modelo. Lo dejé a elegir. A los reyes. Y la verdad es que han acertado muchísimo. Y os lo enseño. Si os parece lo primero. Y así me lo quito de encima. Os enseño. Este bolsito. Que es una verdadera monada. Además los reyes han estado súper acertados. Porque yo en mi lista. Como os digo. Puse un bolso. A elegir por los reyes. Y de verdad es que no han podido estar más acertados. Porque tengo un abrigo. Que es en este tono rosa nude. Es así un poquito gris. La verdad es que. Este es un beige más que gris. Pero bueno. Que el tono rosa es exactamente el mismo que el del abrigo. Me parece una verdadera pasada. Mirad que detalle más ideal. Esperaros que os lo enseño. Lleva por aquí. Como veis. Miro para acá. Porque si no. No veo lo que estoy haciendo. Lleva por aquí esto. Para llevarlo cerrado y protegido. Las cositas que llevas dentro. Lleva el asita este. Que si os dais. No se va a apreciar. Lleva así como. Va trenzada. Para llevarlo tal y como. Luego tienes el asita larga. Para llevarlo cruzado si quieres. Y por aquí tiene el típico bolsillito. Que por ahí lo tenemos. Y dentro tiene otro. La verdad es que no es excesivamente grandote. Pero tampoco es pequeño. Creo que es de un tamaño perfecto. Y de verdad que me ha encantado. Es que se estaba comiendo algo. ¿Sabéis? Os enseño por aquí otra cosita que me. Otras dos cositas que me echaron. La voy a coger. No me esperaba. Ya de lo que vais a ver. No me esperaba absolutamente nada. Y es. Esta velita. Joder que mal se ve. Porque deslumbra el foco. Es esta velita. Es de Belrock. Viene en así un tono azulito. Con las letras en rosas. Pone. No me enciendas. Que me conozco. Huele. A vainilla. No es a vainilla. Es a limpio. Es un olor a ropa limpia. Con un toque dulzón. Espectacular. De verdad que es que me encanta. La tapita. De verdad que es. Ay que pena. La voy a acercar más nada. Es que no. No sé cómo ponerla para que se vea. Creo que la veis mejor. Sí. La veis mejor ahí desde lejos. Me encantan las velas. Los reyes lo sabían. Y como no. Pues una velita. Lo voy a poner por aquí. Para no molestar a este ratón. Luego otra cosita que me echaron. Fue esta tacita. De los monstruos estos. No sé si son monstruos S.A. O no sé qué son estos monstruos. Creo que es también de Belros. Sí es de Belros. Porque me lo han dicho. Es súper grandota. Ya sabéis que yo soy amante de los test. Además colecciono estas tacitas. Tengo miles. Tengo de tambor. Tengo de Mickey. Tengo de unicornios. Tengo. ¿Qué os puedo decir? Pues por lo menos entre 15 y 20 tacitas de estas. Las uso muchísimo. Porque como os digo. Estoy todo el día bebiendo té. Y como son así. Muy grandotas. Sí que es cierto que son un poquito complicadillas. Está concretamente no. Porque por dentro es completamente redonda. Pero por ejemplo la de Mickey. Que lleva la nariz. Meter ahí el dedo por dentro. La nariz es un poco complicada de fregar. Pero esta no es el caso. Me encanta. Me parece súper 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 graciosa. Y yo tan feliz por mis mañanas tomándome mi tanque de té en ayunas. O sea. No puedo pedir más. Otra cosita que os quiero enseñar. Voy a poner aquí esto. Porque es que si no. No veo las cosas bien. Y como que me irrito. Que dice mi abuela. Una de las cositas que os quiero enseñar. Que es que me ha hecho muchísima ilusión. Me parece súper práctica. La estoy usando mogollón. 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 Es. Lo tengo por aquí. Pero os quiero enseñar también. La cajita. Y es. Esta botella. Para té. Bueno. Podéis meter lo que queráis. Pero yo la utilizo para té. Porque ahora. Que es para té. En realidad. Ahora os cuento. Mirad. Que cosita más preciosa. Como os digo. Yo me pego el día entero. Bebiéndote. Lo tomo en ayunas. Lo tomo a media mañana. Lo tomo. Que me pasa muchas veces. Que en las tazas. Pues me tengo que hacer uno. A la media hora. Me tengo que hacer otro. Con lo cual. Aquí tengo. 750. O medio litro. Creo que son 750. No lo veo. No lo veo. Pero creo que son. Sí. Son 750. Seguro. Sin ninguna duda. 750. Sí. Porque un litro no llega. Es 750. Aunque os lo confirmaré. Y os lo dejo por la cajita. De descripción. A ver. Esta botellita. Es de una tienda local. Que hay aquí. En la que yo compro muchísimo. Si sois de Cáceres. Y no la conocéis. Tener. Tenéis que ir. A conocerla. Además. Si os gusta. Y estáis metidos. En un estilo de vida. Saludable. De verdad. Es una tienda. La cena de Nani. Se dedica. A vender. Todo a granel. Cosas. Completamente naturales. Cero plásticos. Además. Te lo dan todo. Ahora lo vais a ver. En bolsitas de papel. O sea. Me parece. Una tienda. Que es un espectáculo. Pero el termo. El termo. Mentira. La botella. Os dejaré. La marca. Es de Flow Tea. Por aquí. Os enseño. Por si queréis. Echarle un vistazo. Aunque ya os digo. La buscaré. A ver si encuentro. Alguna página. Donde la vendan. Porque de verdad. Es un espectáculo. Que es lo bueno. Que tiene. Esta botella. Para mí. Aparte de que lleva. Doble vidrio. O sea. Ahí se ve perfectamente. Que lleva. Doble vidrio. Es vidrio. 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 Es donde ponen las películas. Isa. Doble vidrio. Doble vidrio. Bien. La ciencia. De esta botellita. Bueno. Aparte venía. Con su fundita. De neopreno. Para guardarla. La voy a guardar ya. El modelo es. El modelo Andalucía. Tenéis otro. Y la historia. De esta botella. Lo que a mí me gusta. Es. Que aparte de que. Es grandota. Porque me tiro el día. Bebiéndote. Además para mí. El té. Es una manera. De llegar. Al agua. Que mi cuerpo. Necesita. Porque. Si es con agua solo. Pues a mí se me olvida. De ir bebiendo agua. Sobre todo en invierno. Pero con el té. Yo sé que tengo mi botellita. Yo me acuerdo que tengo el té. Y me pego todo el rato. Bebiendo. Están riquísimos. Los bebo. Sin ningún tipo de azúcar. Ni edulcorante. O sea. A mí me gusta saborear. Lo que son los tés. Y lo bueno. Y lo gracioso. Y lo ideal. Que tiene la botella. Aparte de que es la cosa más bonita. Del mundo entero. Es que tenéis. No sé si esto se llama así. Para meterle dentro el infusionador. Se llama esto. ¿Alguien me puede decir cómo se llama esto? Vamos. Básicamente esto. El funcionamiento. Que no tiene ciencia. Seguro que lo sabéis. Pero tú coges y metes ahí tus tés. Porque si tú usas. Yo tengo el té que suelo beber. Es en polvo directamente. No te hace falta infusionador. Para que infusione directamente. Lo echas en frío, en caliente. Da igual. Pero cuando tú quieres echar los tés a granel. ¿Dónde lo echas? O sea. Necesitas un cacharro de esto. Tú lo cierras. Tú pones en tu botellita. Agua caliente. O agua fría. Ya sabéis que hay infusiones. Que infusionan. Por agua fría. Agua caliente. Hay otras que simplemente en agua caliente. Tú lo metes ahí. Tú lo metes ahí dentro. Tú lo cierras. Estás ahí 10 o 15 minutos. Esperando que eso infusione. Tú lo sacas. Lo lavas. Y tú ya tienes tu té preparado. Para estarte todo ya bebiendo. Que los tés tienen. Las infusiones tienen muchísimas propiedades. Están riquísimas. Riquísimos. Y te ayudan a beber el agua que tu cuerpo necesita durante el día. Que no sabéis el cambio de beber el agua que tu cuerpo necesita. El cambio que nota tu cuerpo. Que nota tu piel. Que nota tu cabello. Que notan tus uñas. O sea. Es que es una verdadera pasada. Y junto con la botellita que de verdad es uno de los regalos. Me han gustado todos. Pero la botella estoy como in love con la botella. Pues venían estos sobrecitos de té. Que los reyes han debido de pedir consejo a los dueños de la alacena de Nani. Y que me conocen súper bien. Porque es una tienda que compro muchísimo. Y os recomiendo. Porque es que es a granel. Lo que os digo. Es que es maravillosa. Al detalle. Que es un trato de verdad maravilloso. Maravilloso. Son cariñosos. Son atentos. De verdad. Es que de verdad. Creo que es una de las tiendas de Cáceres. A la que más me gusta ir sin ninguna duda. Bien. Pues venía con unas selecciones de tés. Para que probase alguno. Este ya me lo he acabado. Y es de té verde. Trozos de jengibre. Cáscara de limón. Y aromas. Por aquí viene otro que es. Crema de cacao. Y avellanas. Y lleva. Virutas de chocolate. Gotas de caramelo. Almendras picadas. Semillas de chía. Y aroma de crema de cacao. Con avellanas. Por aquí tengo otro que es. Té rojo. Canela. Limón. Bueno. Realmente. Té rojo. Trozos de canela. Tronquitos de canela. Cáscara de limón. Y aroma natural de limón. Por aquí tenemos otro. Que es. Té rojo. Avellana picada. Y aroma de caramelo. Y por aquí. Tengo el de. Cubos de piña. Y mango. Rebanadas de naranja. Y fresa. Trozos de mandarina. Flores de caléndula. Y aromas. Os digo. Este de mango. Está. Pa morirte. Pa morirte. El de jengibre. Y limón. Té verde. De jengibre y limón. Me ha encantado. De hecho. Lo pienso. Reponer. El de. Té rojo con caramelo belga. Todavía no lo he probado. El de té rojo. Canela y limón. Todavía no lo he probado. Y este. ¿Cuál he probado yo? ¿Cuál me estoy bebiendo ahora? Ah sí. Este lo he probado. El de té rojo caramelo belga. Es el que me estoy bebiendo ahora. Riquísimo. Té rojo. Canela y limón. No lo he probado aún. Y crema de cacao. Y avellanas. Tampoco lo he probado. Todavía. Así que nada. Encantadísima. Encantadísima. Con este regalo. Y por último. Una sorpresa. Que tampoco. Me esperaba. Ha sido. A ver si lo puedo enseñar. Para que lo veáis bien. Ha sido. Este abrigo. Que es. Súper larguito. Por debajo. De la rodilla. Me parece. Súper bonito. Tengo el rosa y gris. Que os digo. Pero es este cuadradito. Este es completamente liso. Me encanta. El color. Vamos. Estoy deseando. Destrenarlo. Pero vamos. Tiene que quedar. Ideal. Y venía. A juego. Con esto. Pantalones. Que son. Empuñados. Abajo. Son de tela. De. Veréis. Como es esta tela. Que no lo voy a saber. No me voy a acordar ahora. De decirlo. Ay. Antel. De antelina. De antelina. No sé si lo digo bien. Vamos. No sé si se aprecia. Mira. Sí. Por ahí. Lo apreciáis. Decidme. Por favor. Que ahora me voy a quedar con el run run. De cómo se llama. Esta tela. Sí. De antelina. Yo creo que. Que se dice. No lo sé. En fin. Que me han encantado. Son empuñaditos abajo. Pero tengo que esperar. Que abran. Las tiendas. Porque ahora mismo. En Cáceres. Está. Esta semana. Esperemos que solo sea esta. Está cerrado todo. Por el tema. Del virus. Y. Aunque mi talla es. La XS. Y los reyes me han traído. La XS. Pero en este tipo de pantalón. Así. A mí me gustan. Súper anchos. Es cierto. Que me lo he probado. Y me quedan bien. Pero a mí me falta. Para mi gusto. Me falta. Anchura. Que es como me gusta. A mí que quede este pantalón. Así que lo cambiaré. Por una tallita más. En vez de la XS. La S. Y nada. Esto han sido. Todos mis regalos de Navidad. Contadme. Que os han traído a vosotros. Contadme. Que es lo que más os ha gustado. De lo que os he enseñado. Estoy como. Aficia. Os dejo. Nos vemos. El próximo día. Con más. Y mejor. Os quiero. Chao.